somos la diócesis de son son río negro una iglesia que se renueva con el evangelio fuerza de dios nuestra política diosesana conformación de pequeñas comunidades eclesiales cada parroquia deberá apostarle a la generación de pequeñas comunidades eclesiales a través de los itinerarios de evangelización establecidos en la diócesis sistema integral de nueva evangelización comunidades eclesiales por el reino red de discípulos misioneros esta política diosesana ayudará al cumplimiento de la misión visión y objetivo que nuestra iglesia particular sea una iglesia viva evangelizada y evangelizadora en pequeñas comunidades bueno la experiencia personal ha sido muy enriquecedora para mí la experiencia ha sido hermosa he logrado pues a través de incluso mi familia mi esposa mis dos hijos han participado y hemos tenido muchísima sanación a nivel familiar a nivel personal hemos logrado tener una paz interior tener un estilo de vida diferente al que llevamos anteriormente de pertenecer a la red mi vida cambió con lo con la experiencia del cine radicalmente porque aprendí a conocer a jesús y si uno se enamora de jesús tiene por qué cambiarle la vida de verdad que uno ingresa siente el amor es como vivir todo el tiempo en presencia de dios es encontrar una familia espiritual amigos que siempre están pendientes de uno que le ayudan mucho en el crecimiento personal como a orientarse primero he aprendido a vivir en comunidad cierto el trabajo que uno hace con las personas pues este trabajo de apostolado le queda uno claro que esto no es un trabajo de una sola persona sino que es un trabajo de grupo y la experiencia de transformación personal en la comunidad conduce a un sentido de tolerancia de comprensión de ir equilibrando todas esas partes emocionales afectivas y esa espiritualidad con un solo objetivo que es el seguimiento de jesús en el plano evangelizador nosotros aprendemos a mejorar todo lo que es la inteligencia espiritual y nuestra proyección hacia las parroquias lo más hermoso de vivir en comunidad es sentir esos hermanos que el señor me regala hermanos esa hermandad porque pues dios nos regala a los hermanos de sangre que son muy hermosos pero también son los hermanos de comunidad que no los elijo yo es un regalo de dios en primer lugar las comunidades eclesiales por el reino sirven para que las personas tengan un acercamiento verdadero con la iglesia con dios consigo mismos y con los demás y también tenga la oportunidad de reconocerse como iglesia como hermanos que pertenecen a una a una comunidad parroquial en la que se puede crecer en la que se puede vivir verdaderamente los espacios de amor y fraternidad la red de discípulos está siempre en permanente contacto con la con la parroquia y estamos participando siempre en las actividades que la parroquia propone ejemplo el altar de san isidro animar navidades hacer visitas a las casas ya haciendo proceso de misión entonces muy importante es estar unidos a la parroquia a la cual pertenecemos el centro de la comunidad es la palabra de dios vivir vivir experimentar y dar a conocer la palabra de dios nosotros nos unimos a la parroquia en todas las actividades que desarrolla la parroquia siempre trabajamos con la parroquia participamos en los diferentes grupos de pastoral en las diferentes actividades que se realizan tanto en el área urbana como el área rural hacemos el trabajo de apostolado y discipulado nosotros nos vinculamos a la parroquia según lo que trae el cine que trae unos ministerios ya cuando se lleva en comunidad algún tiempo uno va perfilando sus carismas sus dones que el espíritu santo va concediendo y uno va formando ministerios puede ser el ministerio de evangelización el ministerio de comunidades el ministerio litúrgico el ministerio de acción social entre otros una parroquia sin comunidades pues sería una parroquia como yo diría muerta pero una parroquia con comunidades el dinamismo la actitud de las personas el carisma en como como decir que si yo estoy en comunidad yo no puedo transmitir lo que yo he vivido de eso se trata de que si yo estoy en comunidades porque recibido cosas extraordinariamente hermosas entonces contagiar y radiar a los demás deben existir en una parroquia porque son la columna vertebral en ella se crea ese amor por la parroquia en ella se crea el vínculo que debe existir entre un cristiano católico y la parroquia para que ella crezca en todo lo que se desarrolla dentro de una parroquia la catequesis la formación la fraternidad la eucaristía en comunidad entonces en una parroquia se hace gracias a las comunidades y creo que en cada parroquia deben existir comunidades porque es la forma más acertada de hacer iglesia que no sea en masa porque en pequeña comunidad se vive se profundiza más la palabra se hacen las oraciones más auténtica y en pequeña comunidad se puede vivir más auténticamente nuestra fe en una comunidad como lo había dicho empezamos con formación entonces esa formación nos va ilustrando nos va enseñando más de qué es nuestra fe quién es dios por qué y para qué estamos aquí entonces una vez los miembros están formados se puede salir a evangelizar pienso que el conocimiento de dios y de la y de su palabra se hace un poco más fácil cuando se entra en la comunidad eclesial porque es el complemento a la eucaristía que asistimos algunos diariamente otros los domingos bueno las pequeñas comunidades discipulares tienen que estar adheridas a la parroquia porque es la manera en que nosotros vamos a estar siempre en comunión con con el santo padre ya que pues estos son programas de la diosis que vienen directamente desde el designio del papa y puede ser la manera de estar unidos a ella